El candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, dijo que las impugnaciones que presentó la coalición Movimiento Progresista las responderá su partido de la manera debida. Gracias a los otros partidos, o que ha hecho más bien los partidos de la izquierda, será mi partido quien esté atento a responder todos los señalamientos que se estén presentando ante el Tribunal Electoral. Será mi partido quien corresponda a la defensa de la victoria que obtuvimos el pasado 1 de julio y no quisiera yo caer en hacer señalamientos particulares a todas estas descalificaciones o impugnaciones que ha hecho la izquierda. Dejo que sea mi partido que se ocupe de este tema. Asimismo pidió a los partidos políticos madurez para llevar a cabo las reformas políticas que el país necesita. Yo espero, reitero lo que he venido señalando en esta conferencia y en otros momentos. Espero que todos los partidos políticos, más allá del voto que a cada uno favoreció, haya una actitud realmente constructiva y positiva para lograr los acuerdos. Y esto parte de tener disposición y actitud democrática, actitud civilizada y actitud madura. Y espero que realmente tengamos de todos los partidos políticos esta disposición. Mi participación personal dentro de mi partido político será primero, en mi carácter presidente de la República, tendré un gran respeto por la institución presidencial y para ser un gobierno para todos los mexicanos. Pero ello de ninguna manera me priva ni compulca mi derecho político a mantener mi militancia y mi actividad política dentro de mi partido. Que espero permita realmente también impulsar reformas al interior del partido, como varios de los sectores del propio partido, pues ha venido señalando y postulado. Creo que el partido tiene que renovarse, actualizarse, reformarse para la vida política e institucional de los tiempos modernos y de los tiempos democráticos. Y creo que mi participación estará vigente y activa dentro de este proceso al interior del partido. Por otro lado, se deslindó de las imputaciones hechas a su persona por la salida del periodista Pedro Ferriz de Conn de la televisora Cadena 3. No caben estas imputaciones, por supuesto que no tengo nada que ver las definiciones que toma una empresa sobre ajustes que tenga a su interior. Digo, han hablado bien y mal de su servidor, muchísimos, muchos. Entonces me parece que simplemente es impensable y menos vamos a afirmar que por algún ajuste que se dé en un cambio interno que tenga una empresa, sea atribuible a su servidor. Si fuera porque algunos hablan bien o mal, pues yo creo que esto nos vemos y escuchamos y leemos todos los días. Y nada tiene que ver con las direcciones condiciones. Son los apoyos decimos. Ayer, 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 ayer. Gracias.